Dímelo mal, tú quieres probar, tú quieres de mí, yo te quiero dar. Dímelo mal, mucho pa' gastar, no olvídate de él que yo te voy a parar. Dale a mí me empaca, todo ese culo es buena flaca. Entra a la discoteca y apaca, entre las amiguitas las más bellacas. Le gusta que vine desde Maca Traca, así que dale tra, tra, tra. Ponte para atrás, tra, tra. Así que dale tra, 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 tra. Ponte para atrás, tra, 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 tra. Dice que la persica, que me la coma, que el noviecito acá no se asoma. Que con ocho de tequila es que ya se entornan, y yo reír para darle duras en el gona. Mami, sígueme al party, hasta le dejan enme. Muevese por un nanny, que el billete de sienes. La piscina es un panty, ahí es que te viene. Hacemos en todas las mansions, hasta en el Mercedes.